Estrellita del Ejano Cielo De las garzas de las rosas y del sol Está bueno yo Si volé de mis sueños Te espero que soy Quiereme Quiereme hasta la locura Dime si me quiere un poco 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 Dime si respecte Dime mi ா Dime si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!